Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con David, él se va a presentar y sobre todo nos va a presentar algo que nunca nadie llegó a pensar ver en Colombia. Felipe, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es David Moreno, soy director de Relaciones Públicas para Huawei Consumer Business Group de América Latina y el día de hoy les presento este dispositivo que es el futuro hoy de Huawei y por supuesto de la industria. Lo hemos traído para que los amigos de Colombia lo conozcan de primera mano ya que en Barcelona durante el endobio sí fue un poquito difícil acercarse a él pero bueno, no podíamos dejar pasar esta oportunidad para que vean de cerca y en toda su gloria el nuevo Huawei Mate X. No nada más el primer dispositivo plegable de la marca sino el dispositivo plegable 5G más poderoso del mundo. Aquí lo tienen en su modo digamos de smartphone, en su modo cerrado en donde tenemos una pantalla OLED de 6.6 pulgadas en diagonal y estamos apoyados por una pantalla secundaria en la parte trasera. Como pueden ver aquí, gracias al giroscopio, cambió de la pantalla principal a la pantalla trasera de 6.38 pulgadas. Algo que vale la pena resaltar es que esta es una versión alfa, está casi lista para salir al mercado pero hay algunos ajustes cosméticos a nivel de software y de hardware que seguramente van a ver cuando ya sea la versión que se vende. Es correcto, si bien esta versión ya refleja en una gran cantidad los features y obviamente la experiencia de uso final que obviamente vamos a ver en el dispositivo que va a ser lanzado globalmente a mitades de este año aún hay algunos detalles que estamos afinando para definitivamente brindar la mejor experiencia de uso porque eso es lo que queremos hacer con el Mate X. Es un dispositivo que llamamos crossover, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que brindar una experiencia flagship a nivel smartphone, es un Mate en toda la extensión de la palabra por el tema del performance, la batería, las características de la cámara pero también tiene que ser en su modo abierto que es el que vamos a ver justo ahora una tablet totalmente insignia. Aquí es donde se vuelve increíble el dispositivo. Es correcto, aquí tenemos una pantalla totalmente inmersiva, prácticamente sin bordes de 8 pulgadas de diagonal en el modo tablet. Se van a dar cuenta también que es un dispositivo ultra delgado, ultra ligero es un dispositivo que no tiene un grosor mayor a los 5.6 milímetros más o menos que es equiparable a una tablet insignia en la industria. Nos vamos a dar cuenta que una vez abierto, este lateral, esta barra o esta costilla nos permite no nada más alojar componentes como son las antenas, el módulo de la cámara, el procesador mismo, sino también aporta muchísimo a la ergonomía porque nos permite tomar el dispositivo en el modo tablet y nos permite, por ejemplo, entrar a un navegador y poder ver algunas páginas. Como texetera, por ejemplo. Por ejemplo, el dispositivo funciona perfectamente en los dos modos. Es un mate en toda la extensión de la palabra por el tema de performance, batería, pantalla grande, por supuesto, el poder de las cámaras, pero también es una tablet insignia. Aquí, por ejemplo, tenemos en el modo de teléfono la página de texetera, por supuesto, y me dispongo a abrirlo, convertir el teléfono en una tablet y vemos cómo inmediatamente se adapta. David, ¿qué cosas puedo hacer con este modo? Porque la resolución es un poco diferente, no es apaisada, sino es un poco cuadrada. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo veo la multitarea? ¿El usuario común? ¿Hasta dónde lo puede llevar? Bueno, definitivamente el tener una pantalla de 8 pulgadas brinda un sinnúmero de posibilidades. Por ejemplo, aquí en multitarea lo podemos activar dejando presionado este botón. Ahí vemos cómo dividió la pantalla en el desktop, digamos, de teléfono y la aplicación que ya teníamos abierta, que en este caso, obviamente, es el navegador. Y, por ejemplo, aquí podríamos decidir, no sé, por ejemplo, escuchar una selección musical. Aquí vamos a abrir la aplicación de música. Empezamos a reproducir una canción aquí. Entonces podríamos estar recorriendo nuestro playlist mientras estamos navegando en una página web. Y seguramente la primera pregunta que todos tienen al ver esto es, ¿dónde están los parlantes? Bueno, tenemos aquí el parlante principal. Vamos a enseñárselos más de cerca. Lo voy a señalar aquí con el dedo. Perfecto. Y tenemos un soporte con uno de los auriculares superiores. De este lado también estamos emitiendo audio. Se van a dar cuenta y si quieren podemos poner una película o algún archivo multimedia en donde podamos escuchar todo el poderío de audio de este dispositivo. Porque también el dar una experiencia insignia a nivel tablet es muy importante. Este dispositivo nos invita a que cuando está plegado lo utilicemos como un smartphone tradicional, un smartphone flagship. Pero cuando está abierto tengamos una experiencia... Vamos a poner una escena de acción. Una experiencia prácticamente cinematográfica. Aquí subimos el audio, subimos el volumen. Le vamos a dar bate. Si lo giramos, ¿qué pasa? Sin ningún problema, se va a adaptar. Y esto nos va a ayudar a elegir qué orientación queremos. Por ejemplo, como les decía, podemos estar... Cómodamente tomando el teléfono por el lado de la barra o de la costilla lateral para sentir esa seguridad en la mano. O podemos colocarlo en una base como esta. Y disfrutar de una película, de un video, de una serie, en cualquier lugar. Ok. David, para los nostálgicos, este no trae entrada de audífonos. Nada que hacer. Pero Dolby seguramente va a llegar a los audífonos que, aunque no sabemos que tiene el contenido de la caja que se va a vender en el retail, es posible que estén incluidos, ¿cierto? Definitivamente tenemos todo el poder del sonido Dolby Atmos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Dolby Movie Mode que nos permite tener, digamos, un audio surround, un audio envolvente simulado, cosa que es increíble porque solamente tenemos un parlante de este lado. Esta tecnología la tenemos, obviamente, con una tecnología legado desde la Series P y la Series Mate, que nos permiten convertir a nuestros dispositivos en máquinas verdaderamente multimedia al momento de consumir contenidos como lo son películas, series y, por supuesto, videos en línea. Ok. Y acá, sin querer, estamos percibiendo el ángulo de visión. Muchos de los detractores decían que este tipo de smartphones no iba a tener un buen ángulo de visión e iba a ser difícil trabajar en ellos. Creemos que, por lo que estamos viendo, es una muy buena aproximación a un sistema de productividad que cabe en el bolsillo. Y esa es una de las pruebas que seguramente ahorita vamos a pedir que haga así. Y es, intenta meterlo en el bolsillo porque en Twitter tuvimos una conversación bastante airada donde la gente decía en el momento de cerrarlo no se va a ver bien y no va a entrar al bolsillo. Definitivamente es una gran observación. Yo te puedo garantizar que ese no es un problema. Vamos a hacer el proceso completo. Aquí tenemos el modo tablet de 8 pulgadas. Vamos a regresar a nuestro modo smartphone de 6.6 pulgadas. Nos vamos a dar cuenta que el teléfono cierra perfectamente. No tenemos ningún espacio, ningún hueco. El teléfono se siente en la mano como se sentiría un dispositivo de la serie Mate. Y sin ningún problema, si quieres abrir un poquito la toma, acá lo puedo meter al bolsillo del saco para que lo vean. Sin ningún problema aquí cabe. ¿Cómo lo haría con cualquier otro dispositivo? Más adelante tendremos que ver la prueba del GIN. Pero aquí viene algo que todos están preguntando y es ¿va a existir algún tipo de carcasa o case? Definitivamente sí. De hecho, durante el Mobile World Congress en Barcelona anunciamos un case especial. De momento, lamentablemente, no tengo una muestra a la mano para enseñárselos. Sin embargo, este case, por supuesto, va a proteger el dispositivo tanto en el modo tablet como en el modo smartphone, evitando que la pantalla sufra alguna especie de daño accidental, rayaduras, portarlo en el bolsillo, en fin. Ok, David. Otra de las cosas que a todo el mundo que produce y que consume contenidos le preocupa es la batería. Háblanos de la o las baterías. Como les comentaba, es un Mate en toda la extensión de la palabra. Tenemos dos baterías que están alojadas en ambas mitades del cuerpo, por verlo de cierta forma. Estas baterías en conjunto nos dan 4,500 mAh, pero no nada más esto. Obviamente, estas baterías tienen toda la potencia para suministrar a este dispositivo de energía en todo momento, ya sea en el modo smartphone o en el modo tablet, sino que también tenemos una nueva generación de tecnología de carga. Tenemos SuperCharge totalmente renovado, ahora de 55 watts. ¿Qué significa esto? Del 0 al 85% de la batería en tan solo 30 minutos. Es más, este dispositivo, si bien nos invita a dejar un poco a un lado la tablet, por ejemplo, para nuestros viajes, y concentrar todo en este smartphone, también nos invita a dejar los cables, a dejar los cargadores en la oficina, en casa, por supuesto, para así cargar todos nuestros dispositivos solamente con el cargador de 55 watts del Mate X o del Mate X. ¿Qué podemos cargar? Podemos cargar laptops, podemos cargar, obviamente, otros smartphones que tengamos a la mano o tengamos necesidad de llevar, porque la potencia de este cargador es suficiente para hacerlo. Por supuesto, todo, siempre y cuando sea bajo el estándar de la entrada USB tipo C. Bueno, ahora que estamos hablando de la carga, ¿este dispositivo va a poder también compartir su carga? ¿Va a tener la carga invertida o no? Definitivamente no, porque estamos hablando que para tener carga invertida necesitamos un cuerpo de vidrio, como tenemos, por ejemplo, en el P30 Pro o en el Mate 20 Pro. En este caso, tenemos un cuerpo de aliación de nuevos materiales, basados, obviamente, en fibra de vidrio y muchos más. Además, en este dispositivo podemos hablar de elementos que no están presentes, como sucede en otros flagships, pero todo es en función de dar una mejor experiencia a nivel de pantalla. Por ejemplo, no tenemos un sensor de huella integrado a la pantalla, como tenemos, por ejemplo, en los nuevos dispositivos de la serie Mate. Lo tenemos en la vista lateral, ¿cierto? Lo tenemos aquí, el botón de encendido mismo, es el lector de huella digital. Es un poco la experiencia que tenemos, por ejemplo, en la serie Matebook, en Matebook X Pro, Matebook 13, que con un solo toque, estamos no nada más encendiendo el equipo, sino también estamos desbloqueando de forma totalmente segura y encriptada a nivel chipset. Entonces, realmente no estamos perdiendo nada. David, una pregunta sobre ese sensor. ¿Cómo va a funcionar cuando tengo algún tipo de material en las manos, unos burusas, están mojados, va a comportarse a la altura o es un poco más selectivo y tenemos que tener el dedo totalmente limpio? Sin ningún problema. Este es un sensor, como te decía, con cuatro niveles de seguridad. Es un sensor tridimensional. Se puede, inclusive, activar en cualquier orientación. Es exactamente la misma experiencia de uso que nuestros fans y usuarios de la serie Mate han conocido durante varios años. No hay ninguna diferencia. Este sensor va a poder ser desbloqueado gracias a que puede entender los patrones únicos y la profundidad de la huella digital. Así que con imágenes o con cualquier otro tipo de falsificación en nuestra huella no va a poder ser desbloqueado. Se puede hacer única y exclusivamente con la huella digital configurada del dueño del dispositivo. Bueno, David, y ahora hablemos del factor de uso. Porque Android hasta hace muy poco no estaba programado o pensado para esta serie de pantallas. saltar de una a otra y demás. ¿Nos puedes contar cuál es el uso correcto? ¿Cómo debo abrirlo, cerrarlo, mover las pantallas y demás? Bueno, definitivamente lo que queremos aquí es brindar una experiencia de uso totalmente intuitiva, una experiencia fluida, una experiencia que va en línea con las necesidades de productividad y consumo de multimedia que viene con un dispositivo insignia, ya sea una tablet o un smartphone. Simplemente aquí las conjugamos en un solo dispositivo. Como pudimos ver hace unos minutos, inmediatamente que abrimos el teléfono, por ejemplo, aquí el navegador se adapta sin ningún problema. Lo mismo pasa con el tema de los videos, lo mismo pasa con el tema de aplicaciones, por ejemplo, procesadores de texto, editores de presentaciones, en fin. El teléfono también, si nos damos cuenta de algo muy importante, cuenta con la posibilidad de transferir el contenido de la pantalla a la otra. Por ejemplo, aquí podemos pasar de la pantalla principal a la pantalla secundaria, gracias al giroscopio del mismo. Como te diste cuenta, no tuve que presionar ningún botón ni hacer ningún movimiento extraño, simplemente el teléfono entiende la orientación y nos va a pasar de una pantalla a otra, dándole funcionalidad, digamos, adicional. Es el mismo caso con las cámaras, por ejemplo. Y esto es algo que solamente el Huawei Mate X puede hacer en la industria. Nosotros aquí tenemos nuestra interfaz de la cámara, tradicional, como la conocemos, obviamente de una cámara creada en ingeniería conjunta con Leica, pero si yo quiero pasar a la pantalla secundaria para hacer un selfie, aquí, por ejemplo, ya pueden ver a Felipe cómo está grabando con su Mate 20 Pro, lo único que tuvimos que hacer es girar el dispositivo y entramos al modo selfie. ¿Cuál es la ventaja de esto? Se pueden dar cuenta que en las pantallas no tenemos ninguna muesca, ninguna protuberancia, ningún pinhole, absolutamente ningún elemento invasivo, porque no es necesario, ya que aquí tenemos la funcionalidad completa de la cámara principal. Podemos hacer selfies, podemos hacer videos, con absolutamente todas las funciones y todas las ventajas que nos brinda esta cámara. Entonces, no tenemos que agregar ningún módulo extra a la pantalla, ni a ningún otro lado. Simplemente aquí damos la oportunidad que para ustedes, que son grandes creadores de contenido, puedan utilizar toda la potencia de esta cámara, sin necesidad de depender de una cámara frontal. O sea, uso las mismas cámaras, el mismo arreglo que es muy parecido al del P30 Pro, ¿cierto? Es correcto. Como la cámara Time of Flight, ¿cierto? Que es como una especie de sensor. Háblanos un poco de esas. Bueno, tenemos un arreglo muy parecido a lo que es el arreglo de cámaras del P30 y del P30 Pro. Aquí tenemos tres sensores y no tengo las especificaciones finales de estos sensores, pero ustedes pueden esperar de un dispositivo de esta categoría una experiencia flagship como la que tenemos en los nuevos dispositivos de la serie P. También vamos a ver que el dispositivo nos permite, por ejemplo, entrar al modo espejo, que se los voy a enseñar a continuación. Aquí, por ejemplo, regresamos a la cámara principal. Y en este iconito que tenemos arriba vamos a entrar al modo espejo. Aparentemente no pasó nada, pero ustedes se van a dar cuenta que en la pantalla secundaria estamos viendo lo mismo que estamos fotografiando o grabando con la pantalla principal. Esto le permite a la persona que va a ser grabada o fotografiada ver exactamente qué está pasando y así no depender tanto del fotógrafo o del camarógrafo, por decirlo de cierta forma, y poder hacer su propia dirección de escena o de imagen. Aunque el camarógrafo seguramente también tendrá que cuadrar toda la parte de luz. Ah, por supuesto, sí, el camarógrafo sigue teniendo control. No es solo un trípode. No es solo la cámara, no es nada más un trípode, pero puede la persona que va a hacer fotografía tener una referencia perfecta de lo que está sucediendo y así también contribuir a la creación de la fotografía y el video y no nada más ser un elemento, digamos, pasivo que está esperando a ser fotografiado. David, para todos los que conocen la interfaz, es muy amigable y no tiene ningún problema, pero los que están pensando en pasarse a Huawei, háblanos un poco sobre la interfaz, porque vemos los diferentes tipos de modos, vemos la parte del zoom, macro y demás. ¿Nos puedes hablar un poco sobre cómo se ubican los elementos en pantalla? Bueno, definitivamente tenemos el mismo look and feel que tenemos en todos nuestros dispositivos insignia, se van a dar cuenta que la interfaz de la pantalla en cuanto a la cámara es prácticamente igual a lo que tenemos en el Mate 20 Pro o en el P30 Pro, tenemos aquí el modo de fotografía inteligente que con un toque activamos y ya tenemos la detección de escenas y objetos por medio de inteligencia artificial, tenemos los colores Leica, podemos activar y desactivar el uso del flash o de la lámpara continua a nuestro gusto y aquí nada más haciendo un scroll lateral, un pequeño toque, está simulando el dial de una cámara profesional, todo esto es obviamente aportación de esta coingeniería que tenemos con Leica, ellos también aportan mucho a la experiencia de usuario, cambiamos al modo de video en donde por supuesto también mantenemos con un toque el control sobre el zoom, aquí cambiamos a las ópticas como lo haríamos en el Mate 20 o en el P30 sin ningún problema, el modo profesional donde tenemos todo el control sobre ISO, enfoque, exposición, etcétera y por supuesto también los modos retrato, el modo nocturno que ya es uno de los favoritos de los usuarios de dispositivos de gamas altas de Huawei, el modo apertura y las funciones adicionales como por ejemplo el hacer fotografía monocromática. perfecto, a nivel de fotografía entonces no tenemos nada que envidiarle a ningún otro smartphone, y es un flagship en toda la extensión de la palabra definitivamente. Exactamente, algo que a casi todo el mundo le preocupa es la atracción, ¿cuántas veces podemos abrirlo y cerrarlo sin tener miedo a que algo pase? Definitivamente este dispositivo está diseñado para aquellos que están buscando la funcionalidad flagship tanto en smartphone como en tableta, este dispositivo ha sido probado en los laboratorios de Huawei y en los centros de investigación y desarrollo. Nuestro sistema de bisagra Falcon Wing está probado para poderse abrir y cerrar cientos de miles de veces sin ningún problema. Este es un dispositivo que también es totalmente future proof no nada más por la durabilidad de sus componentes o el form factor tan revolucionario sino porque también tenemos este modem multimodo el balón 5000 que nos permite conectarnos a virtualmente cualquier tecnología de red en el mundo. Podemos conectarnos en 2G, 3G, 4G y por supuesto 5G entonces este dispositivo sin lugar a dudas es uno de los dispositivos más versátiles o flexibles no nada más por el tema de la pantalla sino también por toda la usabilidad que puede brindarle al usuario. No es uno de esos dispositivos de ver y no tocar es precisamente para trabajar en el día a día. Definitivamente como lo pudimos ver hoy por eso para mí era tan importante que lo sintieran que lo tuvieran en las manos que se acercaran a él es un dispositivo insignia de juego y con todo este ADN que ya hemos aprendido a buscar y a conocer y por supuesto amar en la serie Mate y ahora bueno tiene este extra que incluye tecnologías de vanguardia como la pantalla plegable misma y por supuesto la capacidad de conectarse a redes 5G en cualquier parte. Listo y ahora que hablamos de Balloon que va acompañado del Kirin 980 podemos tener una SIM en 5G cuando llegue si algún día llegue acá a Colombia y otra en 4.5 ¿cierto? Es correcto de hecho el Balloon para Huawei es la llave a las tecnologías de 5G en la división de consumo el Balloon por sí mismo puede ser un procesador que impulsa por ejemplo productos como los CPE los modems algunos servidores y cuando se combina con el Kirin 980 se convierte en el modem multimodo que les explicaba hace un rato para dispositivos como el Huawei Mate X entonces sin ningún problema vas a tener la conectividad estas versiones globales como la que tenemos aquí son dual SIM entonces en un SIM vamos a tener 5G por ejemplo y en el otro podemos estar conectados a 2G, 3G, 4G o a una de las memorias tradicionales de Huawei además también podemos expandir la memoria a este dispositivo que bueno ya incluye una configuración muy robusta de 512 GB podemos expandir de forma adicional por medio de la bueno este nuevo formato de Nano Card que se mete dentro de la bandeja exactamente la misma bandeja que aloja las SIM cards para la conectividad Android 9 ¿no? tenemos por ahora en este dispositivo tenemos Android 9 de la mano de EMUI 9.1 pero bueno la versión final de software será confirmada una vez que tengamos el producto ya en el mercado global bueno y algo para esos usuarios que son supremamente pues proclives hacer de todo con el celular no es resistente al agua ¿no? este dispositivo de momento o cuando menos la versión que tenemos en nuestras manos no tengo referencia de que sea resistente al agua o que pueda sumergirse gracias a ustedes y bueno los invito a que conozcan más sobre el Huawei Matex y por supuesto su hermano de la serie P que es el Huawei P30 y bueno el P30 Pro que serán anunciados ya en estos días para el mercado local colombiano muchas gracias